Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes de la Tierra, y se les llama así por la forma que tienen sus orejas. Debido a su majestuosidad y fuerza, son uno de los ejemplares más difíciles de domesticar. Además, son voraces animales que no duermen mucho y recorren grandes distancias en busca de las enormes cantidades de comida para sobrevivir.